sentir para aprender hola muy buenas qué tal soy jordi bu de vida productiva puntocom en este vídeo me gustaría hablar sobre cómo la forma más rápida de absorber las lecciones de la vida absorber conocimientos es sintiendo es somatizando es pasando la emoción dentro del cuerpo para que se absorba nuestro inconsciente y podamos realmente asimilar lecciones y aprender rápidamente en mi opinión hay una concepción errónea bastante expandida y es que hay mucha gente que quiere aprender mucho no hay mucha gente que quiere avanzar y esto lo veo muy correcto pero a lo mejor para ello intentan acumular la máxima cantidad posible de conocimientos mediante leer libros se ha puesto muy de moda de leer muchos libros en poco tiempo por ejemplo para mí es mejor leer que no leer pero también veo que el exceso de información el exceso de conocimiento no internalizado conduce a la parálisis conduce al bloqueo según experiencia propia que he tenido durante algunos periodos de mi vida estaba absorbiendo mucha información estaba planeando mucho estaba escribiendo muchos objetivos está realmente todos todos los verbos que he descrito proceden de la mente 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 planea lee intelectual bla 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 y eran momentos donde no era muy productivo estaba bloqueado demasiado bloquea el flow el flujo del cuerpo en cambio los momentos que más he crecido son momentos donde más es sentido porque se dice que de las errores de los momentos difíciles se aprende pues una razón es por la que hay alta cantidad de emoción en esos puntos no últimamente durante los últimos 23 meses de mi vida he estado creciendo muchísimo de que de la vida estableciendo muchísimo del máster que estoy estudiando de mis amigos de varios errores que he cometido de estado nutriéndome y creciendo mucho y es gracias yo creo a partir de la emoción en clase de coaching en el máster que estoy estudiando pues estoy como un niño pequeño o sea muestran cierto concepto nuevo sobre cómo utilizar la metáfora etcétera y yo estoy como brutal lo entiendo entiendo lo que estás diciendo luego lo aplico y me ha salido lo comprendo y a lo mejor la gente de mi clase me mira y me dice que infantil o ahí a esto no lo sabía yo sé no porque muchas veces creemos que intelectualmente el conocer algo no significa el haberlo asimilado en el cuerpo y cuando yo estoy aprendiendo con esa pasión con esa mirada nueva pues realmente estoy internalizando todo eso vale porque quien no se sabe la teoría quien no se sabe que tienes cuando te sientas mal cambia tu fisiología y te sentirás mejor que no se sabe todos no sabemos todo esto no pero hay gente que lo aplica y gente que no y la gente que lo aplica es gente que tiene esos conocimientos internalizados y para ello necesitamos emoción yo de manera personal y a lo mejor tú te ves reflejado en para mí todos y cada uno estamos en un viaje en nuestra vida no es como estamos que en nuestro propio camino y si estás viendo este vídeo seguramente te gusta el tema de desarrollo personal entonces eres consciente quieres crecer quieres absorber los conocimientos para hacerte más fuerte más fuerte por dentro y luego más fuerte por fuera no y hay lecciones que aprendemos por el camino y si miras hacia atrás esos puntos de inflexión de tu vida son puntos uno donde ha habido emoción a lo mejor negativa a lo mejor positiva a lo mejor de sorpresa mejor de culpabilidad emoción con una un conocimiento con una lección unida a ello vale y son momentos de puntos de inflexión quiero compartir bueno un el último punto de inflexión que he tenido vale es un poco bastante personal pero bueno para hacer un ejemplo potente para este vídeo os lo voy a mostrar te lo voy a mostrar es existe un síndrome que se llama el síndrome del impostor que me gustaría hacer un vídeo sobre ello es un síndrome universal qué significa significa que dentro de nosotros inconscientemente dudamos de nuestras capacidades imagínate tú te gradúas como médico cuatro años no cinco años sales de la universidad eres médico pero la gente pero y la gente que tiene respeto es como no eres médico pero tú internamente es como llevo seis años pero realmente no he aprendido mucho y es como que me siento un poco impostor no porque la gente lo que ve de mí yo no lo percibo de mí mismo no o por ejemplo me graduó de coach tengo el título de coach y mi primer cliente delante mío me va a pagar me paga un mes y en siento algo allí porque me siento impostor no me siento tan bueno no me siento merecedor de que me paguen esto es un resumen de lo que es el síndrome del impostor es un síndrome universal que tiene todo el mundo vale yo sufría de este síndrome inconscientemente vale por mi juventud etcétera etcétera y bueno hasta que quedé con un consultor con un amigo que se dedica al marketing online que es un crack en cuanto a todos estos temas online y bueno le pagué una sesión de consultoría sobre mi proyecto online sobre estos vídeos sobre todo y vimos que debajo de mi falta de constancia total en los procesos estaba un síndrome del impostor inconsciente vale me lo contó lo hablamos y yo lo sentía aquí sentí como guau sí que es el síndrome del impostor pero no sólo no sólo lo tengo yo lo tiene todo el mundo lo tiene esta persona que está todo lo tiene esta persona lo tiene esto no solamente me quedó el intelecto el conocimiento de tengo el síndrome del impostor no 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 lo entendí desde la emoción lo sentí desde ese día no he vuelto a ser el mismo porque no tengo que acordarme de que existe ese síndrome mi cuerpo yo ya sé que ese síndrome existe y es como no tengo que pensar ni en ello porque ya lo tengo integrado y yo sé que es a partir de esa emoción así que bueno que te invito te invito pues a aprender desde la emoción a cuando quieras acumular conocimiento quieras crecer como persona a partir de libros a partir de seminarios a partir de vídeos recuerda que no es la cantidad es la calidad es la calidad y la calidad de tu atención y de tu apertura vale lee ve vídeos explora aprende desde tu emoción desde una mirada nueva y no tanto desde el acumular ya está este es el vídeo espero que ya te haya gustado este concepto para mí ha sido muy útil y espero que para ti también por favor si te gusta haz un like en el vídeo compártelo con tus amigos sígueme en facebook en instagram twitter y nos vemos en el siguiente vídeo os habla jordi un abrazo no 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 no